Cuerda que preparo, vuelo, todo terreno, por aire y suelo, si la vida es un conteo, la ovación del respetable por encima de trofeos. Tercera cuerda que preparo, vuelo, todo terreno, por aire y suelo, si la vida es un conteo, la ovación del respetable por encima de trofeos. Esto de ser luchador ya lo traigo en las penas, mi compromiso está con el público que llena la arena. Todos los días me entreno de la misma manera, en la que salto al cuadrilátero y doy luchas épicas, tengo la técnica rival. Bienvenido Chilango, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para Sin Límite y para toda la afición de Guadalajara y la afición de lucha libre. Hermano, ¿qué tal? Pues mucha gente tiene ubicada la dinastía de Don Roberto Paz, a Shiro Dragon, que próximamente va a ser inducido al Salón de la Fama de la Lucha Extrema en Zona 23, que ya es una empresa que se ha destacado por hacer luchas extremas. Tienen identificado a Tony Rodríguez y a tu servidor. Pero a lo mejor la gente quiere saber un poquito más de tus inicios, cómo fue, tus maestros. Platícanos un poquito acerca de eso. Sí, justamente yo inicié en la Ciudad de México. Mis primeras luchas fueron en la Arena de Catepec, ¿verdad? Y fue en el año de 1985, 86, no recuerdo muy bien, pero fue en uno de esos dos años fuera. Y ya tengo bastante tiempo recorriendo la República Mexicana, ¿no? Y también tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y otras partes del mundo también. ¿Otras partes del mundo cómo? Como Canadá, fuimos también a Alemania. Alemania, muy bien. O sea que básicamente has luchado en México, Alemania y Canadá, Estados Unidos. Exactamente. Así es. ¿Tus maestros? Recuerdo muy bien, mi principal maestro fue mi papá, pero también tenía un maestro que se llamaba Pantera Roja, que aprendimos mucho de él y muchas veces, a veces maestros se van olvidando, pero le tengo un gran recuerdo porque nos enseñó, fue mi primer maestro. Y muchos amigos de mi papá, compadres de mi papá de la lucha libre que son hasta leyendas, Baby Face, Super Astro y muchas personas cercanas a la familia. Los brazos y siempre tienen algo que enseñarte, ¿no? Tuvimos la oportunidad de aprender de ellos. Sí, sí, ahorita que me recuerdas, eran buenas tardes entrenando con los brazos, con Baby Face, con el Tigre Mariscal, con Feliciano, con los villanos. Rocky Santana. Rocky Santana. Láser, Danny Boy, Robin Hood. Y muchos más que no quisiera nombrar más porque no podré recordar todos, pero muchas, muchas personas me hicieron el favor de enseñarme algo de la lucha libre, ¿no? Que estamos hablando para todos los jóvenes que son más nuevos en la lucha libre, estamos hablando de la época dorada del torneo de cuatro caminos. Eso sin contar algunos maestros que tuvimos por parte de la empresa mexicana de lucha libre, ¿verdad? El Danny y algunos más, en específico creo que tienes grandes recuerdos de Negro Casas. Sí, realmente nunca tuve la oportunidad de entrenar con él, sin embargo estaba en el grupo cibernético unas cuantas veces de la Arena México, pero más bien tuve la oportunidad de que él me pudiera recomendar hacia la empresa, hacia el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿verdad? No se pudo concretar nada y regresé a Estados Unidos, pero le tengo una profunda admiración y para mí él es un tipazo, él es una persona nada egoísta que ha ayudado a muchas personas a salir adelante de la lucha libre. Ok. Amigos, todas las preguntas que quieran hacer de repente les vamos a estar contestando poco a poco en las páginas de Sin Límite de Lucha. De verdad, hagan las preguntas que quieran. Carnal, yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar a que nos platicas un poquito de tu trayectoria en Estados Unidos y que nos cuentes anécdotas cuando estuviste en las empresas más grandes de América, pero pláticame un poquito de tu familia, ¿qué opinas del desarrollo de Tony? ¿Qué opinas de la carrera de Chiru? Yo sé que la opinión que tú tienes de mi papá, pero de sus inicios, de lo que luchó, fue un luchador social, no sé, pláticanos, tú estuviste muy pegado a él y supiste de sus luchas sociales también por el bien de los luchadores. Sí, mira, fíjate que mi padre, como todos los padres, ha sido siempre un excelente luchador para mí, para mi forma de ser, y para el público, cuando yo iba y lo acompañaba a la lucha, veía el público que lo tomaba bien, que era buen luchador, lo aceptaban, pero mi papá tenía una misión social, él hizo un sindicato para proteger a los luchadores y tuvo muchos logros como lo que yo veo que el máximo logro es que pudo conseguir el seguro social para los luchadores y también para retirarse. Desafortunadamente, muchos luchadores, estrellas, no estrellas y eso, nunca lo tomaron en serio, nunca creyeron en él y desafortunadamente veo a muchos luchadores que están en malas condiciones físicas y de salud, que fueron los que no creyeron en él y ahora están muy mal. Pero olvidemos eso, la misión de mi papá, la verdad que sí fue tratar de ayudar y eso tuvo mucha repercusión en su trayectoria como luchador y yo creo que en la trayectoria de mis hermanos también, de mis hermanos y de Tony, a pesar de tener las oportunidades, no tuvo el despegue de tanto de ellos y hasta de Tony y de mucha gente que estaba cerca de él, porque las empresas grandes también no querían, no querían, sentían que estorbaba un sindicato de verdad, porque por ejemplo el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene su sindicato, pero no es de luchadores, es un sindicato de meseros o algo así, AAA tiene su sindicato, tuvo su sindicato, pero era un sindicato de otra cosa, que lo utilizaban para hacer, Pues para hacer cosas más, no es para decir que eran sindicato de luchadores El nombre, presta nombre Sí, presta nombre, exactamente, pero legalmente no es un sindicato de luchadores Mi papá lo logró y mi papá tuvo muchos logros en eso, los cuales me atrevo a decir que hasta la comisión le ponían muchas trabas, comisión, empresas y todo, pero él tuvo muchos logros, me da mucho gusto en lo personal que él pudo lograr lo que quiso y lo que era su sueño Hermano, no porque lo diga yo, pero gran estrella de la lucha libre en Los Ángeles, en toda la zona de California, de Estados Unidos, eras el caballito de batalla recibiendo a Vampiro, a Super Astro, a Felino, a Niebla, a L.A. Park, pero dentro de todos estos logros, dentro de todos estos alcances que tuviste alternando con grandes estrellas, un gran logro fue, creo que eres de los poquitos que ha logrado ganar el campeonato mundial a la leyenda de plata, al continuador de la leyenda de plata, al santo, cuéntanos un poquito de esta lucha Sí, creo que para ser sincero, yo no gané ese campeonato, era algo de parejas, no le gané directamente, pero sí tuve muchos encuentros con todas esas grandes estrellas, o sea, tuve la oportunidad de alternar con Atlantis, Lismar, con personas que cuando comencé, yo nunca pensé luchar contra ellos, dos caras, con Gigante Silva, con los Headhunters, con muchas estrellas puede compartir el ring, y la verdad que pienso que no lo hacía mal, o sea, porque estaba constantemente luchando con ellos, ¿no? Sí, sí, está bien, entendemos esa parte, yo quisiera pedirte hermano, o sea, y al público que nos disculpe, este güey anda un poco como así, de que es el más serio, el que no habla malas palabras, pero estamos en tu casa, estamos en la arena Roberto Paz, aquí es de nuestro jefe, te quiero, eres el mongol de la familia, pero bueno, sí eres el más chingón para luchar, la verdad lo reconozco. Por eso mismo te pregunto, de las grandes estrellas americanas con que compartiste, con quien conviviste, cuéntanos un poquito. Pues, ¿qué te podría contar? Es que la verdad que sí, tuve la oportunidad de luchar con varias estrellas, tanto americanas como... ¿Como con quién? Como con español, como en México, pero pues tú puedes con Eddie Guerrero, que es mi respeto para el luchadorazo también, luchaba y era excelente persona, ¿no? Y la verdad que mucho, la verdad que tuve la oportunidad de estar y convivir con Chris Jericho, con... ¿El Y2K? Y2K y con... Y con muchas estrellas que ahora están en... Que pude entrenar en la New Japan, con muchas estrellas que están en WWE, ¿no? O sea, entonces, no... Agradezco, agradezco la oportunidad que me dieron allá en Estados Unidos de compartir con ellos, ¿no? Es difícil entrenar o dar clases en el... Ahorita que hablas de la New Japan y de todas las empresas americanas, me contestas ahorita, es difícil entrenar en el dojo de los japoneses, contéstame ahorita que regresemos. ¡Gracias!